¿Qué es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía? Bueno, hacia las 14 horas, a las 2 de la tarde del día de ayer, recibimos el llamado de la comunidad al 123 y a la estación de bomberos sobre un accidente que se presentaba sobre la avenida Praia, exactamente llegando al semáforo de la variante. Bueno, al llegar al sitio vemos que lamentablemente, como tú lo manifiestas, perdió la vida una persona en motocicleta y afortunadamente la otra persona que iba conduciendo se salvó. Solamente tuvo unas leves heridas, pero pues sí muy lamentable que por la familia de esta persona, que le extendemos un cordial saludo de condolencia. Igualmente a la familia y al conductor de la tractomula, porque pues es un lamentable accidente, una persona que pierde la vida frente a un vehículo. Pero yo creo que aquí, Vicky, el aprendizaje, yo creo que lo que tenemos que mejorar es en la prudencia, en el conocimiento, en la pericia para manejar estos vehículos. Pues hoy se presentó con una, infortunadamente con una motocicleta, pero sí queremos que, como lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones, todos los actores viales somos importantes. Pero vemos que hoy hablando de motocicletas, yo creo que la imprudencia pues hace que se generen muchos más accidentes. Es un accidente, por supuesto, pero podemos evitar muchos más accidentes, dado que pues cuando nos desplazamos por cualquiera de las vías nacionales, departamentales, municipales, veredales, pues vemos que las personas en moto no tienen pues como la mejor conducción y pues por eso generan todos estos accidentes. Es un llamado que hacemos muy cordial, un llamado que hacemos con muchísimo cariño porque siempre pensando, fíjense, hoy Vicky lo decías, hay una familia que está sufriendo el dolor de la pérdida de una niña de 24 años, pues es terrible y afortunadamente pues la otra niña de 23 no le pasó nada, nada de gravedad, pero son cosas que enlutan duramente a nuestra sociedad. Entonces esa es la invitación y que continuemos trabajando muchísimo precisamente en esa parte de prevención, en esa parte de la pericia, invitar a las escuelas de conducción, Vicky, a que verdaderamente hagan un trabajo excelente, excelente en el aprendizaje y en la expedición de las licencias o la autorización que hacen en ese examen para que puedan expedir las licencias. Trabajemos mucho en eso porque estamos perdiendo demasiadas vidas humanas y no solamente las perdemos, tenemos si ustedes viéramos estadísticas la cantidad de personas desmembradas, la cantidad de personas en condición de discapacidad total que tenemos en las clínicas y tal vez las familias en sus hogares, pues es lamentable, es lamentable y hay que trabajar muchísimo en esa parte de la prevención. Claro que sí, capitán. La identidad de la joven es Paula Giselle González Astaiza del vecino municipio de Mosquera, Cundinamarca. Como usted bien lo refiere, una persona hasta ahora empezando a vivir. ¿Qué hipótesis se tienen preliminarmente frente a este accidente con cuestión de segundos o menos de segundos también le corrió la vida a esta mujer? Bueno, inicialmente han dicho que ha habido como una desestabilización de la moto y ha habido debajo de la tractomula, otras personas hablan de que fue cerrada por otro vehículo, eso realmente no lo sabemos y ya yo creo que las autoridades que llevan la investigación podrán determinar cuáles fueron las verdaderas causas de este accidente. Aquí lo importante, Vicky, es que se produjo un accidente y se perdió una vida más en una vía del municipio. Claro que sí, que esa también se ha dado una oportunidad para agradecer el trabajo articulado entre la Policía Nacional, lo veíamos allí en el registro fotográfico, el cuerpo de bomberos voluntarios de Chía, las ambulancias que llegaron de manera oportuna y también las autoridades municipales que estuvieron pendientes y regularizando el tráfico porque se registró un tranco monumental. Fue un caos realmente a la movilidad del municipio, obviamente pues todas las autoridades como tú lo manifiestas presentes y cada una desarrollando su rol precisamente para poder ayudar en esta lamentable situación. Claro que sí, que también sea una oportunidad para agradecer este trabajo y un llamado como bien lo refiere el comandante del cuerpo de bomberos, es muy respetuoso a todos los conductores de motocicleta, a evitar también este zigzagueo, esta confianza porque a veces llevamos bastantes años manejando y pensamos que tenemos la pericia pero en cuestión de segundos podemos perder el control de la moto, del vehículo, hasta también de una bicicleta y que se desencadenen este tipo de situaciones muy lamentables, capitán. Pues realmente son maniobras peligrosas, lo que se hace es que basta solo con desplazarnos por cualquiera de las vías como ya lo manifestaba, especialmente por ejemplo sobre esta vía nacional, vemos como pasan las motocicletas a alta velocidad, ya no les interesa si van al lado de una tractomula o se meten por el medio de dos camiones, de dos tractomulas, cuando van a esas velocidades prácticamente se cierran tanto que le tocan el capó a los carros, entonces es un juego que se puede convertir en algo totalmente siniestro, vemos las personas como se desplazan haciendo el zigzagueo que tuvo manifiestas a altas velocidades, inclusive hemos visto personas levantando la moto y andando en una sola llanta, entonces son actos totalmente inseguros que pues no solamente va en detrimento de la seguridad de la persona que lo está realizando, sino de todo un componente de sociedad que puede estar en cualquiera de los actores viales como te lo decía, como carro, camión, peatón, bicicleta, cualquier persona de esas que pues obviamente van a, o nos encontramos en riesgo de una accidentalidad que no debería ser, entonces pues sigue siendo nuestra invitación a trabajar por la seguridad de no solamente del municipio, sino de todos y cada uno de sus ciudadanos. Claro que sí, capitán, y que no generalizamos porque todos los actores viales tienen responsabilidad, no solamente las motocicletas, pero sí debemos hacer un llamado muy importante y respetuoso, porque el aumento en las cifras de personas que han perdido la vida en moto precisamente habla por sí solo esta situación tan lamentable que no quisiéramos que se repitiera, capitán, las recomendaciones, también soportarse siempre en las autoridades, llamarlos para que ustedes lleguen de manera oportuna y evitar este tipo de situaciones, como siempre lo referimos nosotros que la prevención es la mejor opción. Sí, eso es cierto, entonces si conocemos el riesgo, obviamente lo podemos minimizar y pues trabajar siempre por la seguridad y en pro de la prevención. Claro que sí, pues capitán Jairo Garzón, nuevamente gracias por sacar el tiempo a atendernos, lamentamos esta triste noticia y pues muy atentos también a todo lo que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chia nos quiera compartir ese llamado y respuesta oportuna que ustedes siempre tienen para con toda la comunidad, no solamente de Chia, sino de la región. Sí, estamos ahí, servicio a las 24 horas, a llamado de cualquier emergencia de nuestra comunidad y pues recordar siempre que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chia siempre al servicio de la comunidad.